Bueno, y vámonos rápido con tema de La regulación, ya les había comentado un poco de esto 45K, 45Q, perdón, Q Tax Credit Les había comentado de este crédito que están dando, esta nueva regulación Para incentivar a las empresas que capturen CO2 O que estén, sí, que estén capturando CO2 Que estén capturando más del que están generando Tú al capturar CO2 o al generar, al quitar CO2 del ambiente Tú lo puedes comprobar y lo puedes convertir en un bono certificado De que has, no sé, secuestrado una tonelada de CO2 en lo que va del año Entonces, ese bono que está certificado por instituciones mundiales Ahora sí que tú lo puedes meter al mercado de bonos de carbono Donde hay empresas que tal vez no tienen este sistema Para estar secuestrando más CO2 que el que están generando Pero entonces están buscando quién les venda esos bonos de carbono Extras para ellos equilibrar con lo que están generando Lo que les quiero decir de esto es que ya hay varias criptomonedas Una que ya les he platicado es Clima Que está encargada Que son empresas que se han dado, o proyectos que se han dado cuenta Que el mercado de carbonos está muy desorganizado ¿Ok? Está muy, muy desorganizado Entonces, vieron una oportunidad ahí Y lo que quieren hacer es digitalizar el mercado de bonos de carbono Tenemos este de Clima Que está muy metido en eso Y descubrí otro Que se llama Regen Debe de haber más, ya no busqué más Pero les quiero decir rápido Porque se está tocando y les digo Cada vez veo más fuerza en este tema del CO2 Vean, aquí está Activos ecológicos para la economía ¿Qué es ReFi? Déjenme ver qué es ReFi No dice No sé qué es ReFi Pero bueno, vean DeFi for Earth Infraestructura para la crisis climática Cambio climático Ya ven, todos esos temas que están muy de moda Entonces, les quería decir Porque también Ya hay varios temas Hay varios proyectos Vean créditos Ajá Entonces, bueno Está este y está Clima Dao Es Clima Dao Son dos que yo conozco Que están dedicados a esto Como les he dicho Ese tema de los bonos de carbono Está creciendo muchísimo De hecho Hay una empresa No sé si es la que La que invirtió Michael Burry Sí Déjenme ver si sí es esa O era Warren Buffett Es que no me acuerdo Si era Michael Burry Que ya les he platicado Quién es Michael Burry El que apostó en contra De Estados Unidos En 2008 Él sabía que se iba a caer Toda la industria inmobiliaria Y ahora Que vendió Ya ven que toqué ese tema La semana pasada O antepasada Que esta persona Este inversionista Vendió todas sus acciones Y solo compró Geo Group Déjenme ver si sí es No Este es de prisión No Entonces fue Warren Buffett Ok Él Él invirtió en una prisión No Fue Warren Buffett Warren Buffett Invirtió En una empresa No había comprado nada Desde el año pasado Warren Buffett Tenía un chingo de dinero En efectivo Y compró Invirtió muchísimo En una empresa Que está Muy cabrona Con lo del secuestro De CO2 De hecho es Es Miren Tiene unos motores CO2 Sequestration Vamos a ver si nos sale algo Nada más para que vean rápido Y ya cambio de tema Es que estoy bien Hay una nueva tecnología Para secuestrar el CO2 Buenísima Esta Aquí está Vean Estos motores Estos No sé Como convertidores La empresa En la que invirtió Warren Buffett Tiene Pero instalaciones Cabroncísimas De estos Que son Para el CO2 Y si Warren Buffett Está invirtiendo Muy cabrón En esas empresas Porque pues algo sabe Recuerden Estos inversionistas Tienen información De primera Y pues por eso Toman Sus Decisiones Y bueno Ahí está Lo del CO2 Para que lo chequen Si quieren No